¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho porque son do it yourself para decorar nuestra habitación con materiales muy fáciles, baratos de encontrar pero que a su vez le dan un cambio bastante radical, ya lo veréis y una vez dicho esto vamos a empezar con los do it yourself que los he grabado de una forma diferente lo he hecho tipo vlog para que veáis que no paro quieta, que estoy de aquí para allá no solo es llegar a la habitación y hacer cosas, es que hay que ir a comprar materiales, investigar, hacer varias cosas pero lo he grabado para que lo veáis y espero que os guste mucho ya vamos de camino a todos los sitios que tenemos que ir para comprar las cosas aquí tenemos la lista con todo lo que tenemos que comprar de cada sitio la ha hecho mi madre que se organiza la mujer muy bien, yo soy bastante más desastre para todo esto y nada, vamos primero a comprar las especias y luego vamos a comprar el corcho y todo eso tengo que admitir que el corcho es lo que más ilusión me hace pero hasta que no vea como se queda tampoco me la quiero jugar y decir mucho ya hemos salido de Lidl y de la tienda de telas que son los dos primeros sitios a los que íbamos por cierto, si me veis algo ahí raro es porque tengo los labios hiper cortados del frío los tengo súper agrietados, si me podéis recomendar alguna tienda os lo agradezco y eso, faltaban unas telas por comprar para hacer unas cositas que quiero hacer y no tenía ese tipo de tela en la fábrica y ahora vamos a ir a un bazar, a un chino y creo que falta ir también a Mercadona porque quería unas botellas así que nada, me da vergüenza porque me están viendo bueno, vamos a comprar lo que falta y directamente a la fábrica a trabajar ya porque hay que coser varias cosas y también quiero ir al jardín a hacer varias cosas que no puedo hacer en la fábrica primero vamos a hacer unos cojines y para eso vamos a necesitar tinte del color que queramos un bol, sal, guantes de látex, fundas de cojín y gomas elásticas vamos a doblar el cojín de la manera que queramos según la forma que queremos conseguir hace un tiempo hice un vídeo tiñendo ropa de diferentes formas así que si necesitáis más ideas podéis pasar a verlo lo vamos a agarrar con gomas elásticas para que no se escape y lo vamos a teñir siguiendo las instrucciones de nuestro tinte en cada uno será diferente como veis yo he utilizado color negro porque quiero que se quede un gris muy clarito así que he echado muy poco y he dejado la prenda muy poco tiempo en el agua cuando terminemos de teñirlo lo vamos a enjuagar bien con agua y lo dejamos secar tengo que admitir que estos cojines quería hacerlo desde que hice el otro vídeo me encantan como se quedan, son súper bonitos, súper estéticos y quedan genial de cualquier color y en cualquier tipo de estancia ahora vamos a hacer un ambientador casero y para ello vamos a necesitar la cáscara de una naranja hojas de laurel clavo en grano esencia de lavanda o del olor que más os guste y una bolsita pequeña este DIY es muy fácil de hacer y además de rápido es súper efectivo porque se queda un olor en toda la habitación increíble solo tenemos que mezclar la cáscara de la naranja con todos los demás ingredientes y añadir bicarbonato para que absorba el olor de la esencia lo removemos bien, lo metemos en la bolsa y ya está como os digo se queda muy bonito, es muy fácil, muy rápido y muy barato por último vamos a darle un cambio radical a la pared de nuestra habitación poniendo un corcho y para eso solo tenemos que comprar un corcho que la verdad es que no es muy caro y pegarlo con pegamento especial lo que yo he tenido que hacer es poner pegamento en ambas partes tanto en la pared como en el corcho luego unir las dos partes y pasar un trapo para que se diera mejor y se escapen las burbujitas o lo que pueda quedar dentro lo dejamos secar y ya podemos poner todo lo que queramos ya sean fotos, notas, hojas de revistas que nos sirvan de inspiración o lo que sea me parece muy original y de verdad es que se queda precioso y no parece que esté hecho en casa parece que lo haya hecho un profesional porque se queda súper súper bien hola chicas y chicos espero que os haya gustado el vídeo dale un like si es así, tengo en mente otro vídeo de do it yourself para la habitación útiles por decirlo así, cosas útiles que podemos hacer para hacernos la vida más fácil en nuestra habitación si lo queréis darle a like ya sabéis que si llegamos a muchos likes yo entiendo que os guste que queréis que lo haga y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós